A partir de esta semana, personal de Lima y otras instituciones en todo el país brindarán la oportunidad para que personas sin dispositivos electrónicos o conexión a Internet que no han tenido la posibilidad de llenar el formulario para acceder al bono proteger, realicen su solicitud. El objetivo es ampliar el acceso y orientación tecnológica a quienes no cuentan con dispositivos electrónicos, computadoras, teléfonos inteligentes o tabletas, o conexión a Internet, o cuya situación personal, nivel de escolaridad, discapacidad o representa una barrera para concretar su solicitud del bono proteger en la plataforma proteger.go.cr. Para tales efectos, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, días atrás emitieron una guía para la facilitación tecnológica dirigida a instituciones públicas del gobierno central, instituciones descentralizadas y gobiernos locales que voluntariamente habiliten al menos uno de los siguientes servicios, acompañamiento y orientación, el servicio presencial extramuros en campo o institucionalizado, el cual es brindado por una o varias personas funcionarias públicas que, con resguardo de confidencialidad, acompaña al solicitante en cada paso de llenar el formulario de solicitud, espacio tecnológico, habilitación de un espacio físico en una institución pública para el uso libre y ordenado de dispositivos electrónicos con conexión a Internet para personas que no dispongan del acceso a la tecnología. Para brindar el servicio de llenado asistido, se acatarán todas las medidas de protección e higiene emitidas por el Ministerio de Salud en cuanto al lavado de manos, distancia entre personas y desinfección frecuente del sitio en donde se realice el trámite. El IMAS se suma habilitando en sus 39 oficinas en todo el país espacios tecnológicos. Espacios tecnológicos significan lugares donde las personas podrán encontrar un dispositivo electrónico, así como el acompañamiento y orientación de una persona funcionaria pública que les guiará en el proceso de llenado. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? Esto, debido a las restricciones sanitarias y las recomendaciones del Ministerio de Salud, se hará mediante cita. ¿Cómo solicitan la cita? Igualmente, en la línea 800-000-4627, 800-000-IMAS. Allí ustedes podrán solicitar la cita y con día y hora se les asignará el espacio para que, si no tienen un dispositivo electrónico o si no tienen alguna conexión a internet que les permita acceder al beneficio, puedan entonces de manera ordenada y distanciada hacerlo desde nuestras oficinas. Esto se suma a que, mediante una directriz y una guía que el Ministerio de Trabajo y el IMAS realizamos, cuenta ya entonces el país no sólo con las oficinas de Lima, sino también con el Instituto Costarricense de Turismo, la Municipalidad de Naranjo, el Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar y la Municipalidad de Osa, que ofrecen estas facilidades para que las personas puedan acceder al bono proteger y no dejemos a nadie atrás en este proceso de garantizar protección a nuestras familias. Agregó que bajo medidas de seguridad e higiene, las oficinas y el personal de Lima serán clave para poder hacer el acercamiento del beneficio a las personas que de una u otra manera no tienen acceso a las tecnologías de información. El bono proteger se creó como un subsidio temporal de desempleo para contribuir con la protección social de los hogares afectados por el cambio en sus condiciones laborales y los ingresos como consecuencia de la emergencia nacional provocada por el COVID-19. Instituciones con servicio de facilitación tecnológica habilitado hasta el momento están las oficinas centrales de Limas, las oficinas locales de Limas en todo el país, una de ellas en Pérez Celedón, el Instituto de Cosaricencia de Turismo, la Municipalidad de Naranjo, el Colegio Nacional Marco Tulio Salazar en Grecia y también la Municipalidad de Osa en la zona sur del país. Adicionalmente, el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad ofrecerá asistencia telefónica desde sus nueve oficinas en todo el país.